... ... Muchísimas gracias a estos chicos. Gracias por ser parte de este evento. Me gustaría conversar, presentar a ustedes como lo que les sientes. Ustedes que cumplen, es porque quieren ganar que nos pierden. Realmente son ganadores. Yo, mucho bueno con una calidad de chef, como estos que están aquí en la Escuela de Cocina Westfield, con un caballero militano, o sea, mi respeto para ellos, es imposible decir que no van a dar un evento con esta categoría de chef al lado de uno, pero lo que sí que pensé era que todos, no yo, sino todos, que representamos a los argentinos, la vimos aquí en la planta, que demostramos que los argentinos,